...Vargas, que juega en Escoso. Bien, Panamá. Ha perdido, viene Panamá y Mael, pelota filtrada. Va a llegar Fajardo, le ganó. Fajardo le va a pegar en el... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Panamá! ¡Ay, gol, ay, 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 gol! Y Fajardo apareció, lo metió y es el segundo. Se abre la puerta del gol en Costa Rica ante los ticos. Y ya Panamá ante esta mirada lejana y que no lo puede y no lo quiere creer de Gustavo Alfaro. Panamá con gol de Fajardo en esta jugada. ¡Qué gran pase de Ismael! ¡Cómo la aguanta Fajardo y adiós! El gol del delantero nacional tiene ganando a la CL 2 por 0. Es que el pase de Ismael es quirúrgico, ¿eh? Y también la acción, lo inteligente que es. Primero espera para robar la pelota y luego, en vez de apostar por la corrida, aprovecha. Ve ubicado a Fajardo que en el mano a mano, en el uno contra uno, le gana el defensor. Y de esta manera, no lo pensó dos veces, la definió como tenía que ser. Y ahí está.